Muy buenas a todos, familia. Vamos a pegarle un vistazo a una de las competencias del año que se iban haciendo en el under de aquí de España. Es para Grand Battle Rap, que nos ha traído su cuarta edición. La comp se hace en Benidorm, para quien no la conozca. Os animo a todos a que os suscribáis el canal. Es todo Rap Benidorm, ¿vale? Os voy a poner aquí para que vosotros lo podáis suscribir. Todo Rap Benidorm, chicos. Los organizadores son Cano y Rodrigo Quesada. La verdad es que la compet... Mirad el Cano, ahí está. La potencia tiene, respira y un aire bastante sano y bastante competitivo, pero de manera positiva. Está muy guay. Cuidan un montón a los chavales. Todos han puesto muy buenas críticas después de la comp. Ya le han pasado a paso lo mismo. Y destacar que hay bastantes personas de fuera que han visto la batalla, que hablan de que no hay mucho público. Simplemente situar a la gente y hacerle ver y entender que Benidorm es un sitio donde, si no me equivoco, la gente joven va, pero va de fiesta de paso, ¿no? O sea, es decir, es un pueblo barra ciudad que tiene muchos habitantes, pero la gran mayoría, si no me equivoco, son más adultos y son incluso de la tercera edad, ¿no? Que es por lo que se caracteriza Benidorm. Y ya no eso. A ver, no se caracteriza solo por la tercera edad. O sea, es que hay de todo en esta ciudad, ¿no? Pero ya no eso. La cosa es, ¿cuánto están metiendo Pueblo Benidorm? Realmente sí es un pueblo, porque somos 70.000 personas, somos poca gente, ¿no? Lo que pasa es que tenemos muchos rascacielos y eso parece que nos hace una ciudad, pero realmente no, ¿no? La cosa es, ¿cuánto está metiendo de media un evento de freestyle? O sea, mi pregunta es, ¿cuánta gente? O sea, que los espectadores no eran solo estos, o sea, había unas gradas y tal. Pero la pregunta es, ¿cuánto suele meter de media? 3.000, pero tú estás flipado, hermano. Eso es el sold out de una FMS. Un evento de rango de 100 a 300 personas. A 400, como mucho. Bueno, aquí, a la vez, se dieron lugar 300 personas. A lo largo del día, porque esto es una zona de paso y tal, y como veis, hay gente mayor que viene, pasa, se ve, se queda a mirar un rato y se va, pasaron más de 1.000 personas al día. En unas 6 y pico horas de evento, en una zona de paso que está al lado del ayuntamiento, y que es un parque, claro, pasan 1.000 personas, pero no se quedan las 1.000 personas a la vez. Aquí, a la vez, hubieron 300 personas. En lo que es las gradas, porque es un recinto grande donde hay gradas, y aparte, pues bueno, la gente que había por aquí, ¿no? Nada, simplemente eso, que quitando que no se llena las gradas, que aún así me parece que hubo bastante buen flujo de gente, sobre 1.000 personas, vi que es un mérito de locos conseguir hacer que la gente se acerque. Bueno, me parece que el trabajo es impoluto, y desde aquí felicitarles por el gran curro que hayan. Dicho esto, vamos a ver algunas de las batallas que ya han publicado. Si veo que os mola la movida, pues haré una segunda parte. Simplemente con ver que os gusta, ya no que tenga mucho impacto, porque la underground no tiene, obviamente, las visitas que tiene la élite. Pero si veo que os gusta, traeremos algunas de las batallas a partir de la ronda de cuartos, ¿vale? Aquí vamos a ver 3 de diecisavos y 2 de octavos, que a priori son las que más me llaman la atención y quería ver aquí en el canal. Muy buena batalla. Ahora Jesús mejor en esta réplica. Yo ahora mismo veo o réplica o Jesús por poquito. Hostia. O sea, me ha gustado más Tader. Me ha gustado más Tader. Hostia, pues fíjate, yo hubiese votado el Tader y en la réplica ya está claro que es de Jesús. Luego otra cosa así rara que pudiera haber pasado. Vamos a ver, cabrón, Fabio, tú. Sudadera, tome las sudademeras. Yo me pude la capucha para que por dentro tú puedas verla. Y yo voy a abrir tu caja torácica para que por dentro puedas verla. ¿Sí? Te voy a meter la verga. Te voy a hacerlo de berlanga. Cine de mierda. Las polis que te montas son como las... Las cañas tontas, da pena verlas. Sudadera, la tuya es de Portugal. Y yo la tengo como un negro de Senegal. ¿Cómo? Y la tuya es una pena. Me parece que la tienes como un chino de Nepal. Como un nepalí. Pero esto sí que es free. Tú lo sabes, loco. Yo se erre en Portugal. Tú lo sabes que me bebo un litro de Brugal. Yo la tengo como uno de Guinea Ecuatorial. Por eso mismo te quiso patrocinar. La tiene como un negro Senegal. La experiencia es un grado y él se va a calentar. ¿Lo habéis pillado o no? O hago el gestito o cómo se le agarra él. Por cierto, lo del chino de Nepal. Uno sesenta no está mal. No está mal, pero eso es de altura. No de pinga, sino de estatura. ¿Cómo? Tú lo sabes que eres como una estatua, pero tu estatus no está a tu altura. ¡Guau! Me lo estoy haciendo así, mi hermano. Tú lo sabes, loco, que me mate su yuga. Yo me fugo porque madrugo. Soy el puto verdugo. Y supongo que te a comer verdura. ¿Qué? ¡No voy a comer verdura! Quiero un ataúd resina dura. ¿Cómo? Y no voy a hacer deporte porque a mí eso de sudarme las sudas no es con tu vida desnuda. ¡Sé, sí! Soy el Dani en frente de un rival que no da ni una. ¿Qué? Los pollazos te mando a la luna. Te folla una patata. ¿Y a tu hijo quién lo acuna? ¡Sé, sí! ¿Qué está diciendo? Yo tengo puntería. Yo ni al reportero le respondería. Quería hacer deporte y lo ponen de portero más grande que la portería. ¡Tú lo sabes, loco, que yo lo hago y te mando para las panjerías. Yo me lo comí y tú vas para la comisaría. En España doy más caña y tú vas para las cañerías. ¡Eh! Voy para las cañerías como la droga cuando va a la policía. Me gusta gustar el danzón, ¿eh? No voy a comisaría. Voy a comerme al mundo aunque algún tonto se ría. ¡Guas, guas! Ocupo la portería. Si el Storm Pay no la marcas, entonces no es culpa mía. ¡Vamos! No me raya a perder, pero un caso de hacerlo con el Fabiuk y lo haría. ¡Ey, ey! Pues sí que lo vas a hacer. Vas a tener que denunciarme con la abogacía. Tú no sabes lo que haces. Tengo clases en todas las frases en la base y Fabiuk y te hace la basentomía. La cosa no es que la piense, la cosa es que lo hago pero con la negocia. ¡Guau! Tú no sabes que Fabiuk y rapeando hace más descates de categoría. ¡Tiempo! Por la propuesta de Skins y porque cabrón ha tirado la primera mitad de la batalla a la basura, ¿no? O sea, cabrón es una bomba de relojería, tío, pero cagada de cabrón, ¿no? O sea, se ha enchufado ya en las dos últimas intervenciones. A la cuenta de… Literal. Sí, un anime para Fabiuk, yo creo. Hostia, pues no parecía un anime. No sabía decir una réplica o tal. Yo la veo un anime de Fabiuk. Muy bien, vale, pues vamos a ver esta última. Tío, como no le está molando el rollo… ¿4,58? Había dicho que hablaba del formato también. De momento me parece un poco más de CD Flex. También es verdad que, bueno, el formato me parece justo. En plan 30 segundos uno, el siguiente un minuto y luego 30, pero lo que yo sí que haría para que fuera justo del todo, bajo mi punto de vista, sería hacer 30 y 30 y que hubiera un cambio de base y hacer la vuelta, ¿no? Creo que sería un poco lo justo porque creo que es un poco más complicado. Al final es que sería un formato usual, rollo, por ejemplo, eso, tres intervenciones, tres patrones, tres patrones, se acaba y hacemos otra ronda. La idea de esto, que es un poco lo que… Esto lo hemos copiado un poco de Dem, es hacer tres intervenciones, luego el minuto y tres intervenciones y luego otra ronda más, ¿sabes? Para que rapen a gusto, ¿sabes? Que rapen y digas, hostia, me he venido a Benidorm y me he rapeado bastante más cosas, ¿sabes? Mantener el focus un minuto entero, que es soltar primero algo que te pueda estimular antes de enfrentarte al rival y luego utilizar los 30 de respuesta, ¿no? Pero bueno, CD Flex un poquito por delante. Y a ver, como punto final a ver la réplica de aquí de Mr. Aaron Michu. Me llevo, hermano, este me la pela y si le meto un par de cortes esta mierda suena mejor es, brother, hago que me la chupe y a tu sabe, hermano, hago que ni me preocupe no solamente lo noqueo y cuando rapeo pongo el beat cabrón ya y veo las luces. A veces Aaron, tío, pega ese flow impresionante y termina un pelín tan... Yo no sé si la gente, hermano, que está viendo la compa es consciente de que Mr. Aaron se hace a sí mismo en los cortes. Yo es que de verdad, ¿eh? No sé si todavía la peña que lo ha racionado es consciente de que es Aaron el que se acerca al DJ literalmente coge la mesa del DJ y se hace el solo en los cortes. O sea, yo creo que eso nunca había pasado en una batalla, ¿sabes? Y es como que... Tal vez allí en vivo y en directo se vivió con más impacto pero es que a mí me parece una puta locura que vaya a un freestyler y se haga a sí mismo los cortes mientras rapea e improvisa con ello. Creo que nunca se ha hecho, bro, ¿sabes? Tarde de la caja. Si puliese eso, bro, sería de los mejores de España o por lo menos de los que mejor rapean, ¿eh? En el Amber, bro. El Michi estaba pensando que hijo puta ladrón. A este pavo lo destripo lo nació de chico ando tranquilito y sin perjito. La verdad no me complico mételo el corte esto es trabajo en equipo. Bro, por eso te follo a vos ando con mi combi yo soy con un güey con un con güey, bro. Y eso sí es trabajo porque ganamos los dos. La primera va a hacer lo mismo. Ha salido del beat. ¿Qué es lo que le haces? Dios, esa locura. La acaba en la caja. ¡Dale! ¡Dale! Hijo de perra. ¿Sí? A improvisar, a improvisar, soy una guerra. Y si hablamos de improvisar, te he sacado la motosierra y esta noche me vuelvo a Valencia con tus piernas. ¡Dale! ¡Dale! come los cojones porque le voy a enseñar las lecciones mis cenarones y aquí me la come. No es lo mismo la caja, cabrón, que aprender a vivir entre cartones y una buena fe. Madre mía, loco. En el marico, fácil lo pienso, el fucking papi de los prensos y de follo a los del ranking de Atenso. Madre mía, loco. En el ranking no brillas, en el ranking ni un par de puntos pillas. Eso no debería ser mito. Yo estoy siendo Yosina, voy a reventar tu espalda cogiendo una silla. ¡Dale! Quiero improvisar, mi caso. Yo improvisando con un cuadro del fútbol Picasso. Puedo improvisar, voy a crear un ocaso. Si quieres improvisar, te invito a tragarte el vaso. ¡Dale! Sí, batalla vacío de Aarón, bro. Qué guapa, loco. ¡Batón! Muy guapa. Jurado en 3, 2, 1. Se la llevó. Habéis visto cómo se respiraba el buen rollo. Esto, esto al final, esto es lo importante, el sentimiento de unión, el... Cómo la gente lo disfruta, cómo se lo pasa, porque al final, siempre que hay competencias, la peña lo pasa como muy... Está como muy fría, es complicado, es complicado, porque la gente se juega mucho, pero aquí aún siendo un rey con tres, que hay puntos. Esto es para que el Fabiuk pueda seguir viajando en avión solo desde Miami. Gracias, Vinny. Gracias, bro. Además, hay que traerlo para el vendedor, para que batalle con el compadre. Todos de por medio, todos disfrutando del freestyle, haciendo unión, y de verdad que aquí enhorabuena tanto a Cano como a Rodrigo Quesada, porque fue... O tal, a la speaker, al DJ, las instrumentales, el equipo técnico, todo muy bien. Los formatos muy chulos, salvo lo que os he dicho de los 30 segundos y que hubiera hecho un cambio de beat, pero entiendo que siendo 32 participantes al final por tiempo, tengan que tomar esa decisión. Pero bueno, desde aquí ha sido Gran Battle Rap, para que conozcáis un poquito más el under de España, ha sido brutal, de verdad. Y si os mola, dejádmelo en comentarios y veremos algo más, ¿vale? Cuando salgan los vídeos. Un abrazo. Una cosa, quería traer al Solen de jurado, lo que pasa es que le coincidía fecha, le coincidía con otro evento, ya tenía cerrado y todo el rollo, pero si no lo hubiésemos traído para acá, 110%. Así que nada, oye, pues nada, pues muchísimas gracias al Solen por darle cobertura y reaccionar, así que nada, espero que los demás también, los demás compañeros, al igual que creo que hayan acompañado, han reaccionado ya, a Nacho y demás, que le peguen un vistazo también, y nada, dejar un like, comentar, suscribiros, poneros a Twitch, atirar el premio a la carina y nos vemos en el siguiente vídeo. Les pido Rodrigo Quesada. ¡Pau!